¿Cuántas obras pintas tú al año? Yo pinto alrededor de 18 piezas al año. Entonces yo tengo que tomar en cuenta... Piezas grandes, yo no pinto cosas chiquitas. Yo veo que son obras de gran forma. Y si le metes mucho trabajo porque te he visto... Es muy meticuloso con las cositas que vas pintando, ¿no? Sí, las series que he trabajado en los últimos años han sido así, muy... Muy meticuloso. ¿Desde cuándo trabajas con acrílico, por ejemplo? ¿Es un medio que tú aprendiste solo? Lo del acrílico como... Sí, se me hace súper chingón eso. Eso es un proyecto que... Existe una beca que es el Sistema Nacional de Creadores. Que es la beca para las artes, la beca más importante. Que se da para pintura, escultura, medios alternativos, escritura, danza, para todos los géneros de... Y es una beca súper buena porque tú presentas un proyecto de que esto es lo que quiero hacer los próximos tres años. Es una beca de tres años. Este... Y si hay un jurado, si quedas seleccionado, te dan una lana mensual para que tú hagas tu proyecto durante tres años, ¿no? Y es una lana atractiva. Perdón. Sí, no es indiscreción. ¿Cuánto es una lana atractiva? 33 mil pesos te dan mensuales durante tres años para que te pongas a hacer ese proyecto. Es un sueldito con madre. Sí, sí, sí. Que te mantiene el pedo. Sí, y... Con el deli, güey. Y este... Chavos, pónganse al tiro. Entonces, yo apliqué a... Bueno, y por lo mismo, como es muy atractivo, es muy peleada. O sea, todos los artistas de México están aplicando todos los años al Sistema Nacional de Creadores. Y además de que tiene un prestigio importante. Ganarlo te da... Ganarlo te da... Sí, claro. O sea, es de esas cosas que hablábamos del currículum. Este... No cualquiera se gana el Sistema Nacional de Creadores. Porque todo el mundo está aplicando. No, free money es igual a todo el mundo en chingado. Mucha competencia. Según yo no sé si esté mal, pero te lo pone la burocracia medio difícil con toda la aplicación. Ah, sí, es complicado. Es complicado y es... La mitología... Y es una competencia con mucha gente, ¿no? Bueno, este... Entonces, a lo que iba con esto es que en el 2018 me gané la beca del Sistema Nacional de Creadores con ese proyecto en particular de los acrílicos. Este... Que para quien... Para quien no... Como pueden visitar en mi Instagram. Hay mucha obra, pero hay unas piezas en particular que son... Este... El proyecto lo que buscaba era cuestionar un poco algunos de los paradigmas de la pintura, de los paradigmas clásicos de la pintura, que es el formato. O sea, cuestionar por qué una pintura tiene que ser cuadrada, rectangular. Usualmente son cuadradas o rectangulares. Unas redondas dobladas en el suelo. Este... Cosas bien freonas, güey. Entonces, cuestionar eso. Uno, el formato. El soporte. O sea, por qué una pintura usualmente tiene que estar pintada sobre... Sobre tela, madera, pero usualmente es tela, ¿no? Este... Y lo otro era cuestionar la cualidad bidimensional de la pintura. Porque una pintura tiene que ser plana, no es bidimensional, ¿no? Entonces, en este proyecto yo presenté esta solución de... Que puede haber muchas soluciones a esas preguntas, pero esta era mi solución en la que utilizaba estas láminas de acrílico transparente que yo diseñaba en vectores y mandaba recortar láser en estas formas caprichosas. Este... Y entonces, con esas láminas cuestionaba lo del formato, ¿no? Ya no eran cuadrados, ya eran estas formas caprichosas. Este... Pintaba por la parte de atrás de estos acrílicos. Entonces, lo que tú estás viendo es... La pintura está atrás, pero estás viendo la parte de enfrente. Entonces, también era para cuestionar lo del soporte, este soporte alternativo que podía ser el acrílico transparente. Y luego, así unas... Con un sistema de tornillos y tuercas, iba haciendo como layers, como capas, iba haciendo capas con estos acrílicos. Entonces, al final, quedaba una especie como de estructura pictórica, más que una pieza bidimensional. Era esta como estructura pictórica en capas, con estas formas caprichosas. Y... Y pues así fue como llegué. O sea, ese es el proyecto con el que apliqué, con el que recibí la vex. ¡Qué chingo! Incluso si le rascan ahí un poquito a la gente, si le da curiosidad y entra, hay piezas en las que hago una intervención en el muro. Entonces, también era cuestionar, hablando del soporte, bueno, este soporte alternativo que podía ser el acrílico, pero incluso al incorporar el muro a la pieza, o sea, pinto sobre el muro y luego la pieza va encima del muro y el muro se vuelve parte de, ¿no? O sea, el mismo muro que soporta la pieza es parte de la pieza, O sea, que ya no lo puedes mover del lugar porque pierde esencia, ¿no? Y luego están estas piezas que no sé si es la que te refieres de que el año pasado estuve en la Trienal de Tijuana. Es un evento que se realiza cada tres años en Tijuana. Entonces esta pieza que está una intervención en el muro, está la pieza, baja el piso y luego del piso se despliega, ¿no? Sobre el piso. Que también es, sigo con esta idea de seguir cuestionando estos paradigmas de que por qué la pintura tiene que ser un cuadro,